Dime que es verdad, me quedas a bailar Dime la mitad, no puedo morir ya Dime que hay detrás de esa cara, ojalá Que los cielos no van, no pasa esto que no pasa Dime que era real, no es un sueño ni nada Dime que andar más, no tengo aquí cruzar más Dime que es verdad, todo esto que va a pasar Dime que irme loca, que ya la entiendo en tu vida Dime que es verdad, me quedas a bailar Lleva la vida Mira, mira Mira la vida Mira, mira Mira la vida Que el fondo te haga canto Tira la vida que te mirará Las las flores que te han Que algunas las más real que tú y yo ¡Gracias!